Bueno, son cuatro módulos, un gran consenso vecinal fundamentalmente en el desarrollo del proyecto y trabajamos en el Parque del Bicentenario. Esta obra la soñamos, la pensamos, la trabajamos en audiencias públicas con distintas organizaciones y colegios profesionales y logramos finalmente entender que había que hacer un gran esfuerzo por elegir el lugar, por determinar, para no equivocarnos, dónde debería ser. Esto recordemos el Bicentenario del Éxodo jujeño, que se hicieron distintos actos y que entendíamos que deberíamos festejarlo de otra forma, porque ahí no concluye, es una epopeya que hay que recordarla todos los años, pero fue el momento de desarrollar un proyecto de arquitectura que finalmente se determinó entre muchos participantes con la participación del Colegio de Arquitectos en la selección final, el lugar que es este parque próximo a 18 de noviembre, Pantrés, etcétera, consensuar finalmente la ubicación de distintos edificios que tienen que ver con mejorar todo el entorno del barrio, ya se está trabajando con el pavimento en la calle Cabildo, la integración total de ese hermoso espacio que está muy vinculado a la multitrocha, también va a permitir que cualquier visitante que pase rápidamente para ver la quebrada de Humahuaca por esta ruta, pueda entender que acá pasa algo importantísimo y que van a haber testimonios en el museo, en la sala de usos múltiples, en los vestuarios y los baños que va a haber para la parte deportiva, la parte de los salones culturales, etcétera, una edificación que va a venir y va a impactar positivamente en todo el entorno, en todo el barrio, con lo cual creo que todos vamos a ganar, no solo los que están próximos a este lugar, sino toda la ciudad, también va a haber un mirador muy importante para ver a San Salvador de Jujuy de un lugar tan estratégico como este, así que estamos muy conformes de que ya se empiecen los trabajos, se empiecen a ver los avances y los puedan palpar todos los vecinos del sector.